porque no me ha disparado el arma tío hola muy buenas chavales qué tal cómo estáis aquí yo en heredian otro videíto más claro que sí marado de urgente hoy no no va no steam steam si me estás viendo ahora mismo no no te cortes no no me jodas en fin otra cita de maraudes vale estoy grabando el local así que no estoy ahora mismo en directo y nada si os acordáis del anterior vídeo estaba haciendo una buena partida de hecho aprendí un par de cosas en el mineral de níquel que no lo sabía cómo dónde se encontraba y demás lo averigüe así de pronto así que nada se nos cortó nos cortó steam larra la buena racha que iba a tener esa pero bueno que se le hace en fin qué tenemos por aquí cierto tenemos aquí cositas no tenemos regalo vale a lo mejor nos han regalado hoy algo mal pero no pero no 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 la uci la voy a pillar la uci me gusta mucho uy esto ha cambiado de verdad se actualiza en una hora cincuenta y cinco ojo bueno pues vamos vamos a intentar mira esto lo puedo pillar tres monedas de plata lo cambiamos no hay espacio y espacio porque nunca hay espacio vamos a ver ahora tiene que haber espacio no vale thompson pesado cargador de tambor de thompson culata de madera con seis tiras de cuero me dan una thompson así de tocha vale desecho me dan tres chapas de metal bombona combustible esto sí que me interesa tengo que pillar dos jackhammer como dio las escopetas oye porque ha salido ojo eh las pistolitas estas las podemos sacar fácil y un diamante rojo caja de munición que eso tenemos que pillar un joyero en todo caso vamos a intentar pillar esto que yo creo que es fácil la bombona de combustible son dos y tiras de cuero dos también ok 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 pues ya tenemos cositas tenemos ya misiones un mamá una masita un mamá de hecho voy a probar la calibre 45 esto lo voy a dejar ahí por ejemplo calibre 45 vale está cargado o sea que bien esto lo pillaré en el otro lado ya sabéis en la nave tengo un casco del 12 este es del 9 del 9 bueno aquí podría poner esto y esto de momento tengo un chaleco antibalas y este es del 10 vale pues entonces usaré este casco del 9 m1 pesado no tenía yo un chaleco tocho verde este podría usarlo en verdad y vamos tochos con el saquito la mag sin pistola ya la ya sabéis que la pillo voy a abrir esta caja de medicinas me voy a llevar dos vendas todo esto lo dejo por aquí ahí está y ya está yo en principio ya saldría vamos a darle chichilla el comerciante que vende ah la uci iba a pillar a uci voy a pillar a uci el cargador grande de la uci y un par de estas de 9 milímetros bueno aquí tengo dos pues mira ya tengo tres suficiente si pierdo este arma uso la uci aunque tengo otra mag como me han dado ahí en los suministros a ver sinceramente el sistema que tiene este juego de darte cosas y demás oye dame cinco chapas de metal y yo te doy yo que sé un arma no sé yo lo veo bien la verdad te da juego sabes te da la cosa de decir ah no esto no lo quiero coger te da la cosa que dices oye que quiero tengo que lootear sí o sí o sea tengo que lootear estas cositas porque mira que pedazo de arma me dan por ejemplo lee el manifiesto de la oficina y él examina el mapa de guerra el puesto avanzado destruye cuatro minas espacial las minas no sé cuáles son macho vale esa es la salida vale minas espaciales es que no sé es que nunca he visto una mina espacial esto que es no sé una mina espacial de momento no he visto movimiento ni siquiera de naves ni disparos ni explosiones raras ni nada veamos veamos a ver qué tal no 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 Aquí no hay nada. La chatarra me la llevo. Por cierto, el saco lo cambiaré, lo más seguro, porque ya sabéis que los bots aquí tienen mochilas. Creo que eran medianas, ¿no? Tela me puede servir. Lo que no pillé era... ...ganzúa. Ahora que me he dado cuenta. Esto por si acaso... ...saco, ¿verdad? No, jugos de cuero. Voy a ir abajo un momento, que hay cosas para lootear. Sí, combate, moneda, me la llevo. Por si acaso. Eso ya sabéis que es vida. Chapa de metal. Combustible. Combustible. Esto sí... Hostia, soplete. El soplete sí que me interesa. Esto lo voy a tirar. Y la Luger... No, la Luger no, por si acaso. La Luger no la voy a tirar por si acaso. Pero esto sí... Ah, no, que ocupa seis huecos. Pues tiro la tela. Esto fuera. Esto es moneda de plata. Es que no tengo hueco. Bueno, ya sé dónde hay comidita. En caso de que me hiciera falta. Nada. Tengo que encontrarme un bot que me dé una mochila mejor. 7,62. No cabe. Nada. Tengo un poco. Lea el manifiesto de la oficina de la estación espacial ¿Cuál es el manifiesto de la oficina? ¿Será alguno de estos? Joder, caja de medicina, macho ¡No! ¡Oh! ¿Qué dice? Necesito mochila Esto es acojonante Es verdad, el soplete lo puedo poner aquí, cierto Pues yo me llevo primero los joyeros Y luego el bono, este Chatarra Necesito una mochila más grande Tiras de cuero también Qué raro que no me cruza Ahora sí Ahora sí ha escuchado uno No creo que están apareciendo ahora Tremendo tiraco me han metido, ¿no? Y no tiene mochila, no te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas Hostia, qué susto me ha dado Joder Tremendo sustardo me ha dado tú A ver que lo parío Sin mochila también Vale Vale Para allá Esto para allá No me da de cobre Esto es la zona de entrenamiento Barracas Barracas Bueno, no, pues yo te los puedo pillar En verdad No sé dónde estará No sé dónde estará la Esto es acojonante No me puedo creer que me esté encontrando todo este loot Solo porque no hay players, yo creo Pero es curioso que no haya nadie Los bots yo creo que van apareciendo a medida que haya players Cuidado Cuidado Ahora, ¿hay otro? Quiero mochila, por favor Un bot con mochila No me lo creo Que no haya ninguno Es que no me lo puto creo Os lo digo en serio Hostia ¡Suscríbete! ¿Verdad? ¿De carga? ¿No tengo? No tengo balas Tengo que dar la vuelta El soplete me interesa tenerlo Pero claro Se me gastan las balas también de esto Mierda Estoy muy jodido de vida ¿Qué es así? Tengo la vuelta Tengo la vuelta ¡Suscríbete! 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 ¡Mochila! ¡Voy a tirar mochila! ¡Mancho! ¡Mancho! eso sí, esto fuera no me lo quiero tirar y esto me lo llevo esto está en mejor estado un poquito, no mucho debería de pillar lo que vi este está en bastante mejor estado tiras de cuero me las llevo vámonos por donde yo vine mira, este tenía mochila vámonos, vámonos, vámonos aquí vienen los bots y vienen todos calientes vámonos por donde yo vine correndo, correndo, correndo está me apareciendo ahora no, 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 no Venga. Five Command. Vámonos, corriendo. Abre, hombre. No quiero tanta munición. Esto fuera. Caja de medicinas me la llevo. Esto está todo. Quítale la munición. Esto lo venderé, lo más seguro. Si fuera yo corriendo por el... 100 minutos, eh. Es demasiado riesgo. Por el soplete. Ya por aquí. Ok. Demasiado riesgo, eh. Os lo digo. Mierda. Me voy a dar la vuelta como sea, tío. Me voy a dar la vuelta como sea, tío. Corre. 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 Cuedy. Me he liberado, tío Pero fijaros en todo lo que me llevo, es dinero Me llevo prácticamente Con todos los joyeros, seguro que hay un diamante en esos joyeros 8% de vida 8% de vida Me queda 3 minutos de No sé cuáles serán las minas Sinceramente Minas espaciales ¿Es un player? Pues que no me joda Que no me joda aquí ningún player Yo voy del tirón para la salida ¿Eso es la nava de un player destruido? ¿What? Si no me he cruzado con ningún player Si quieren el mapa He ludiado lo que he querido Y me he pirado Pero es lo mejor Era salir y ya está Pillar el soplete, eso es importante El soplete es para Un mapa en concreto Que hay una caja fuerte ¿Os acordáis del mapa cuando me jodió Steam? ¿Os acordáis de ese mapa? Que estaba en la parte de De los túneles y demás Y pues por ahí Tiene que haber una caja fuerte Que tienes que ir con el Que tienes que ir con el soplete Y abrir la caja fuerte Me he cargado 18 bots Madre mía Y encima me he llevado una armadura de estas ¿Sabes? Increíble Bueno, pues nada Eso se queda ahí Un momento Quédate aquí Moneda de cobre Me la voy a dejar Vamos abriendo joyeros Tiene que haber un No hay ningún diamante Qué mala suerte Y los bonos Estos para vender Yo creo que voy a ir Con la Con la UCI ¿Dónde tengo yo la UCI? Que la he dejado yo ahora mismo Hace un momento Aquí Esto lo vendo también Menú de armas Cargador Grande Ok Unicione Ahí está cargado Aquí vas con eso Vale Vale Eso ahí Esto te lo vas a quedar Todo aquí Vamos a vender Vamos a vender Tengo 66.000 La moneda de plata Me la voy a dejar De momento 139.000 No está mal Not bad Vale Bueno La caja de medicinas Está aquí Vale Saco una venda Apelina Por si acaso Otra vendita Madre mía Si es que No voy a tener hueco Ya para tanto No tengo hueco Ya para tanto Necesitaba también Ganzúa Eso sí que me urge Combustible una pena Porque Con que hubiera pillado otra Ya sí que podría tener Lo del En la pistola Tampoco pillé Ninguna Bombona de combustible Me falta uno Una bombona de combustible Ya tengo dinero Y Esto ya lo pudo pillar Pero es que esto Me va a ocupar Un huevo y medio Segurísimo Me voy a quitar La mochila Pequeña Vale Legar mochila Ahí está La dejaré Verdad que no puedo Ponerlo aquí Me voy a quitar Todo esto Esto me hace falta Vale Me llevo el saco Con estas tres cositas La moneda de cobre Es básicamente Por si encuentro Una maquinita de esas Ya sabéis Que puede estar bien En caso de Oye Que necesito botiquín Y casualmente Me encuentro una Una máquina de esas Que me suelta Un botiquín pequeño Que una vez me ayudó Me parece Me parece que fue una vez Vale Pues Tengo arma Bastante Balicas Tengo Ganzo Por si acaso Las monedas Por si acaso Que las puedo tirar Me da igual Pero por si acaso Aspirina Por si acaso También Ah Cuchillo de combate Tengo que quitarlo Desguazar Ahí está Vale Pues al lío Voy a ir así Tal cual el loot Que he pillado Cuando suba al level 22 Y empiece a hacer Contenedores grandes Ya veréis Eso no sé Cuánto espacio Dará el contenedor Grande Pero por lo menos El doble Del contenedor Pequeño Entiendo yo Debería O más del doble Por lo menos Porque cuesta bastante Que son 200 Creo que eran 200.000 dólares 210.000 O algo así Veo la munición Y la pistola Por si acaso Caja fuerte De la estación Espacial Vehículos blindados Saboteo los vehículos Blindados Vale Sé dónde está Y creo que la caja fuerte La caja fuerte No sé qué mapa es este Ahora mismo Estoy pensando Solo es uno Por lo que veo Hay players Hay players Tener cuidado No sé No sé No sé No sé No sé ¡Dando sube! ¡Joder! Cuando te pegan esos tiros tan... ...random... ...como lo odio, macho... Tiene mochila... ...como... 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 Esto voy a cargar aquí. Vale. 156. A la llevaré. Vamos a ir del tirón a la zona del comandante. ¡Qué dos muertos! Esta mierda. Suena mucho a player, tío. Salta, hombre. Cuando da esos tirones... No sé por qué. Alguien looteando. Creo que será un player. Dime que sí. Sí. Oh, mira que ven un joyero. Mmm... Pólvora superior. Tiro el notas. Sinceramente no creo que el tío haya venido con un... Una nave... Tocha. Porque venía... Con pistolilla. Por eso no le quito la tarjeta. ¿Qué es eso? ¿Es un silenciador eso? ¿Es un silenciador eso? ¿Es un silenciador? Es una macella al solito No hay nada Sabía yo Sabía yo que iba a venir Cúrate sin prisa ¡Hostia! Vale Esto era player, ¿verdad? Sí Llevas una mochila mejor Muchas gracias Protección de piloto, vaya mierda A ver Esto lo tiro Espera un momento No sé si yo ahora mismo la mochila la pliego La puedo guardar Caja fuerte Sabotea los vehículos, cierto Lista de transferencias del banco ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¿Qué tensión, eh? ¿No puedo estar agachado? ¿En serio se cansa? No puedo estar agachado. Gracias. Atención, gente. Mucha atención. Gracias. 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 Este vehículo es el que tengo que marcar. No tengo que pirar, ¿eh? Gracias. ¿Qué es esto? No lo llevo. 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 Los bots Los bots Los tienen que cambiar Quería dar la vuelta por arriba Qué mala suerte macho A ver no es que llevará algo importante Entre comillas Pero Los bots es que te tarjetean Directamente Es increíble Me cargé a dos players Cierto Cierto, cierto El notas que iba con pistola Que lo maté En la zona del comandante Y otro que me lo cargué en las escaleras Efectivamente Vale voy a repetir saco Porque tengo aquí la mochila pequeña Tú que tienes Nada importante Y si vamos ¿Y si vamos tochos? No, creo que voy a ir Con el arma Esta ¿Dónde está el arma? No, soplete no Esta tampoco es El otro rifle ¿Dónde está? No tengo el otro rifle Escopeta Este Porque me he dado cuenta Que tengo bastantes balas De la cincuenta y cuatro Esta Tengo bastantes balicas Vale, voy a craftear Otra ganzúa Y ahora voy a ir Y ahora voy a ir Donde Mira, aquí fuera Mismamente Pillo Una venda El botiquín Una aspirina Y Pillo esto La ganzúa Y ¿Qué más? ¿Qué más? El arnés Lo pillaré ¿O tengo por ahí Otro chaleco? Voy gastando esto Es que ocupa mucho Ya Llega un momento Que dices Es que no Se puede plegar La mochila Claro Es que Claro Es que si tú Pliegas la mochila Ya puedes meter La mochila Dentro de la caja O dentro de otra mochila Pero tiene que estar Plegada Es la putadilla Ya, total Ya que voy a ir así Pues Me llevo el soplete Por si acaso Este que está usado Que lo usé un día Para probarlo A ver si abría Puertas con Que necesitaban Ganzúa Pero no Va a hacer Que no Voy a poner esto Aunque sea Ay No cabe justo A ver Si lo pongo De otra manera Es que va a dar igual No, pero Tienes que plegarla A esto No, va a dar igual No, no, no Va a dar igual Esto no se puede plegar Obviamente Ah, la puedo nombrar Eso está bien Está bien saberlo Vale Pues De momento voy a ir así No voy a pillar el arnés Tampoco voy a pillar la munición La Luger sí Por si puedo Llevármela Y por la vendo Pero en principio Esto Me iré con este arma Que es bastante buena Me gusta la verdad Este arma Y casquito Chaleco Si encuentro uno mejor Me lo quito Y me pongo uno mejor Y ya está Y ganzúa Por si acaso Y el soplete De secundaria Por si encontrara El Por si Por casualidad Llegáramos al mapa este De donde está La prisión Yo creo que lo que hace La gente Creo Si por ejemplo Quieres ir Sí o sí A la A la caja fuerte La que os digo yo De donde la prisión Y demás No donde la prisión Sino En la mina esa Donde encontramos El El níquel Yo creo que la gente Si no aparece en este mapa Se Se larga Y vuelve a salir Hasta que vuelve a aparecer En ese mapa Yo creo que la gente Hace eso Sinceramente Creo Sinceramente Que la peña Hace eso Pues mira Manifiesto penitenciario Mata un saqueador Y activa el sistema De ventilación De la mina de asteroides Ya empiezo a ver Peña Es aquí Es aquí Lo que pasa es que No sé dónde está Exactamente Esa Ahí veis ¿No? El Notas Lo que no sé Es dónde está Esa caja fuerte Y a lo mejor Ya ha sido abierta Uy Me parece que había Uno a la derecha Vale pues ya sabemos Que va a haber uno Y estaría bien Pasar por la Por la prisión Ya que tenemos la ganzúa Y pillamos joyas Y nos piramos O sea si voy a la prisión Es para pillar joyas Y si voy aquí Para usar el soplete Aunque a lo mejor Nos llenamos con esto No lo sé A lo mejor no tengo Mochila suficiente Vale esta es la zona Donde salí una vez Si os acordáis Antes de que se cortara Steam Casco de rollo No Esto que es Moneda por si acaso Eh Que va a haber ¡Player! Aquí hay un player. Aquí, sinceramente, no sé dónde es la caja fuerte. Y si me matan, les regalo un soplete al Notas. Y si me matan, les regalo un soplete. Por cierto, el apuntar me quita resistencia. O sea, me quita estamina. Es algo muy curioso, ¿no? Ah, tío, sal de ahí ya. No quiero moverme porque si no me va a huir. ¿Qué están haciendo en Notas, tío? Esa zona no la he visto. No sé lo que hay ahí. Hay unos hornos, pero... No quiero... No quiero... No quiero moverme. No quiero moverme. A ver de ahí ya está. No quiero moverme. No quiero moverme. No quiero moverme. ¿El tío no se me va a volver de ahí o qué? O es que se ha pirado a otro lado Es que esa zona del mapa no me la sé Pero eso es que se escucha como Un paso o algo así Que lo escucha en la tierra ahora Y os digo, los que abren las puertas Solo son players, ¿eh? Es otra cosa que aprendí también Vamos a ver de aquí No estoy haciendo nada Armadura tocha ¿Le he matado? Pues tremendo tiros, ¿no? Hostia, que era un player, tú Uff, ¿cómo va este cargado y mamón? ¡Cuidado! Ahí está ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Locos! 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 ¿Estas son players? ¿Mochilla de comando? No, no son players. Este sí es un player. Me llevo las tres vendas. Nada. Nada. Este no era un player. ¿Ese era player? No me jodas, tío. No me jodas que me ha matado un player, en serio. ¿Pero cuánta peña hay ahí? Hostia, pues había conseguido un buen lootazo, eh. ¡Uff! La peña va a saco, eh. ¿Se os dais cuenta? En ese mapa en concreto, que es lo que os digo. La gente va con soplete. Va a la caja fuerte. Es lo que os digo, tío. Hot mommy, sí. Era un player. Qué mala suerte, tío. Estoy por usar esto, eh. En serio te lo digo. Estoy por usar esta mierda, tú. Lo que no tengo es casco, ¿verdad? Pues si me pegan una chola, verás tú qué gracia. Tremenda gracia que me va a hacer, ¿sabes? 7,62. No sé siquiera si tengo munición de... 7,62. 7,62. Me llevaré un botiquín, por si acaso. ¿No tengo munición de las 7,62 en serie? Aquí. Y de las 5,56 tampoco. Es que claro, como he ido looteando, pero me han ido matando. Pues... Ya me dirás tú. Mejor este casco que nada, ¿sabes? No. Mmm... 5,56. Tengo 36 balas, nada más. Solamente 36 balas, asquerosillas. 54R De esta tengo más balas Bueno, pues esto lo voy a dejar aquí Esto me lo llevo Esto lo voy a dejar Aquí mismo, me da igual O aquí Y como de esto tengo más balas Que de hecho lo voy a poner ahí Y el botiquín ahí Ahora que tengo hueco Voy a pillarme esto Thompson pesado Ojito, eh Esto hay que probarlo, eh, gente Y esto hay que probarlo Calibre 45 Espero tener, ¿no? Calibre 45 Sí, ya lo creo 50 balas por cargador, ¿sabes? Madre mía La de pupita que podemos hacer con eso En fin Eso así 47 balas Debería hacer pupita con eso Voy a fabricar otra ganzúa Por si acaso, ya sabéis Si os dais cuenta La peña va Ahí A la zona de minería Donde la caja fuerte Es acojonante La gente sabe Lo que Lo bueno que hay La gente lo sabe Me parece que no tengo brazos Está un poco Bubi La gente sabe lo que hay La gente no es tonta Eso os da clarísimo Pero hay muchísima Muchísima tensión Cuando vas con buen loot Escuchas pasos Que pueden ser de ella O pueden ser de player Y es que Esa tensión que te da Es decir, joder Con que me maten Es que estoy muerto Estoy muertísimo Y pierdo todo eso En fin Veremos a ver este arma Veremos a ver Este arma No sé yo Si me va a convencer Mucho MG42 Esa es otra Metralladora Y este arma Si que es la buena Cuesta 8000 Pero claro No tenemos el nivel suficiente Tenemos que subir De nivel Con el resto de facciones Pero claro Si Si subo niveles de facción O sea Intento hacer misiones Entro y tal Y me mata Si no me mata la guía Me mata un tío Pues poco voy a conseguir La verdad Me voy a llevar la Luger Otra vez A ver si me la puedo llevar Y la puedo vender O lo que sea Que ponía Dato de navegación Ponte de la nave Colonia Y el arsenal De la nave Colonia Creo que sé Cual es Esta es la de La granja Y demás Verdad Granja Hibernación Que me mataron Una vez en hibernación Si os acordáis En el anterior vídeo Creo que es ese Tiene toda la pinta Veo la nave Y yo creo que Tiene toda la pinta Vale ya sabemos que ha entrado Un player 100% Esta arma Nunca la he usado Vale Parece que apunta La merilla No me mola mucho Pero bueno Hay que probarla No vamos tochos Por lo menos de pecho De cabeza No tanto Tiene algo Algo a la derecha Me gusta más este arma No me mola No me mola No me mola No me mola ¿Qué está arriba? ¿Cómo se sube? 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 ¿Está encima? 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 Pido a alguien lutear Hay alguien aquí Hay alguien aquí Hay alguien por aquí Hay alguien aquí Hay alguien aquí Tío son dos players Hay uno metido en la caja fuerte Tío Es para cagarse Tremenda rata El de la izquierda No sabía si era Bot Me ha parecido que era player El de la izquierda Pero el de la caja fuerte Tío Me mató yo creo que el de la izquierda Ahora voy a ver el de la izquierda Yo creo que era player Tío Están Están a saco con las cajas fuertes Pero qué está pasando Pero por qué sois tan perros Es que es increíble No puedo pillar No puedo pillar ni munición Ni balas Ni nada Thompson Thompson Calibre 45 Pues ese arma No me ha gustado nada No, no la voy a volver a pillar Era para probarla Simplemente Calibre 45 Aquí Chac, chac Casco Me llevo lo único que tengo ya Y ya está Porque mochila No puedo comprar No tienen notas Bueno Tiene mochila de comando Pero claro Si no se suben los niveles De la facción Pues poco puedo hacer Y todavía no he subido A nivel 22 Para hacer una caja grande Al menos Y las mochilas estas Radio de comando Ya me las llevaría yo Pero no No es el caso Levaré el botiquín Y ya está Las pistolas estas Mira Mira que es fácil Encontrarlas Pero esta vez No me estoy encontrando Ninguna Y bombona combustible Uno solo Me hace falta Esto me da igual Esto es lo de menos Las chapas de metal Son muy fáciles De encontrar Y lootear Diamante rojo Estaría bien pillar uno Ah Espérate Espérate Cancela Mierda La ganzúa Tío Va Da igual A lo mejor Lo he buqueado No Parece ser que no Vale Pues me llevo La Luger Ojo Manifesto penitenciario Destruyó una torre Del radar A ver si vamos A una torre Del radar Eso no sé Lo que es No sé si es torreta O Lo que está destruido Ya Creo Hay una torre Del radar Por aquí Wow Ah vale Las torres Que ¡Suscríbete! ¿Dónde está la entrada al...? Allí, allí, allí. Vamos para allá. Mira, hay un player. Vaya hombre, justo rompió una torre el radar. No sé si la gente lo hace porque tiene ese objetivo. O por simplemente tocar los huevos a los demás, porque los demás también tienen ese objetivo. Sale random, ¿no? No lo sabes, pero... La torre el radar va a ser que F, ¿no? La torre el radar no la veo. Es que veo por ahí algo también destruido. A lo mejor era también torre el radar. Tira para abajo, tira para abajo. Está recargando. Bien. Hostia, tenía la nave hecha mierda, tú. Pero literalmente hecha... ¡Hala! Oh, mío. Pero tranquilo. ¿Dónde está el fuego? Engine room. No. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? Ahora, aquí. Oh, venga, largamos, nos anda ¿Esto qué es? Ah, será para observar o algo Vale, es que como... Bueno Tengo que bajar, sí Que como está este juego Se pueden jugar con tres players Uno pilota, el otro dispara con la torreta Y el otro es eso que acabamos de ver No sé si es observar o qué Veremos a ver si tenemos suerte, macho Es que si no tenemos suerte Ojalá tener suerte Tengo en serio Ojalá tener suerte Aquí es donde me mataron Bueno, me mataron Donde Steam decidió No seguir ¿Por qué no me ha disparado el arma, tío? Todos los players Están en esa zona, tío Os lo digo en serio Es que es acojonante Y el arma no me ha disparado, tío Le he dado el click izquierdo Y estaba apuntando Y no hacía nada Pero, pero, pero La próxima vez la vendo O sea, es que del tirón Es acojonante, tío Es, espérate, espérate Vamos a ir con Ganzoa por si acaso Dime que tienes una OC Una Sten No estoy teniendo suerte No estoy teniendo suerte Lo digo en serio Esta última ha sido muy troll Que no me disparará el arma, tío Bueno, pues ya sabemos Que si vemos una O me regalan Una Thompson pesada La vendo O sea, es que del tirón La vendo del tirón Es que ni me lo pienso Vamos Me quedo el cargador Y me quedo la culata Para Una Thompson que me encuentre por ahí Y la Thompson pesada La vendo Lo primero Porque me tapa Media pantalla Con ese Ese plafón ahí de metal Y Y por otra parte Que no me ha disparado No entiendo Ha sido muy, muy raro Es que la peña Es que la peña va a full La navegación Yvernador Y la granja Vale, ya sé que mapa es La peña Lo digo Va a full Tocho Pero full Increíble ¿Dónde está la nave? ¿Dónde está la nave? Por ahí está yendo un player ¿No me ha visto? O sea, está haciendo el loco No, está yendo para la zona de Mierda Me ha dado dos Uy, otro player Bueno, torreto afuera Vámonos, vámonos, vámonos Larguémonos Que aquí hay mucho tirote Que algunas veces Que no sé cómo cojones La peña Pega tanto Que Que disparan muy bien Hasta con la navegita Con la tartana Y todo Ojo, que a lo mejor No es la tartana Es que hay una Que se parece a la tartana Pero hay que comprarla O sea, te gastas Creo que 20.000 Una cosa así Vamos rápido ¿Está en la 1 o en la 2? ¿Está en la 1? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 nada aquí no hay arma grande moneda nada 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 vale y que más el puente puente va a haber peña ya lo digo ya veréis como si ya lo digo ya lo digo No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Luger Ahí lleva la Moni Vamos, al principio están pisadas arriba No oigo peña por todos lados hostia esto es una cámara ¿era un player? creo que no, ¿no? no 18, este está mejor bueno, munición de... ah, no no tengo munición de 300 yo juraría que sí a lo mejor la tiré también puede ser aquí aparte de la caja fuerte que hay security office oh ahí está míralo combustible combustible a ver si que pillo como usted caja de medicinas buf vamos a ver hay que hacer hueco 6 o sea, es que tengo que quitar todo esto 9 milímetros fuera vamos a matar la aspirina y la venda y esto ahí y esto por acá bueno, pues ya sabemos que aquí arriba hay una una caja fuerte comprueba cómo están los trabajadores del horno vale, eso es en la ¿la veis? tengo que venir aquí con la el blowtorch el soplete tengo que quitar estos cierres de aquí y ya puedo abrir la caja fuerte vale, vale pues ya sabemos dónde está una una de ellas si quieres salir se va a enterar toda la prisión se imagináis que encuentre yo ahora mismo un soplete así de casualidad está debajo en verdad ¿y por aquí ¿qué hay? esto lleva a otra zona ¿no? esta zona nunca ha ido tampoco ¿la pólvora? ah, sí se está aquí ah, no es lo mismo vale bueno, o sea te da igual ir por un puente que por el otro que vas al mismo lado vale, hombre Venga, va Que hay que pirarse Y aquí abajo del todo ¿Qué hay? Por curiosidad Cantina Cantina No sé, vámonos Vámonos porque parece que me va a matar algún Algún NPC de estos raros No sé, vámonos porque parece que me va a matar algún tipo de raros Venga Besado Esto está abierto Acá es justo Vámonos ya porque me quedan 12 balas Vale, o sea, sí o sí Vamos a tener que venir con soplete Cuando vengamos a la prisión del Joder Sí o sí con soplete El soplete El soplete, soplete Bueno Una caja de medicinas Algo de medicina Algunas cosinches Por aquí No mucho O un chaleco bueno No es que sea mucho Pero bueno La nave destruida La nave destruida de player Wow Wow Avallelatorre teistää Avallelatorre teistää Avallelatorre teistää Bueno Bueno Por lo menos Por lo menos hemos salido de una ¿No? Ahora te imaginas que venga a un player Y me Me dispare dos veces Y me de Porque mirad la vida que tengo de la nave Vale La tenía que haber reparado Por cierto Pero bueno Hemos podio salir Por lo menos Madre mía Que locurón Uy 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 Vamos a reparar Cositas Esto hay que venderlo Esto Se desguaza No me ha dado nada Madre mía Necesito munición de 10 milímetros Ahí está Para ir preparado Yo creo que vamos a ir cortándolo ya Por hoy Eso se vende Ah De verdad Ha cambiado esto Hostia Las 5 Uy 8 billetes Uy 3 monedas de plata Uff 16 monedas de cobre Ojito Me las estoy llevando Y es que también sirven para Para intercambiar Madre mía Pues 8 billetitos Viper MKI Información de la AR Esto es un arma ¿Esto es un arma? ¿En serio? Menú de armas What? ¿Qué clase de arma es esta? Gasta 9 milímetros Solamente se le puede cambiar la boca Esto está bien Tenerlo Vale ¿Qué más? Esto No hay hueco Como no Uff Esto está muy bien Y demás Pero Estas dos cositas A ver Que está bien ¿No? Porque he perdido Bastante Hoy Lo que viene a ser Lo que viene a ser El día de hoy He perdido Bastante Ocupa un huevo y medio Así sí Ocupa un huevo y medio Es que ni de lado Es que ni de lado Así sí Uno O sea, no me queda el otro A ver ¿Dónde tengo yo hueco? Para poner semejante Tocho Es que no tengo hueco Tengo que quitarme Todas estas cositas Pequeñas Vamos a ver A ver Hay cosas de médico Aquí El botiquín Ejemplo Esto es munición A ver Eso ahí Eso ahí Que es todo munición La granada También lo voy a contar Como munición Documento de operaciones Del ejército Clasificado Objeto valiosísimo Son fondos De los aliados unidos ¿Pero esta información? Queja de galletas Fuera No la quiero Ahora sí Vale Pues ya estaría ¿Y qué más hay por aquí? Un mineral Esto me da igual Metal reforzado Me da igual 12 billetes Nada Esto a lo mejor Me puede interesar 5 boinas Y me da Un arma Y munición De la 300 Se reinicia en 23 horas 37 minutos O sea que nos da tiempo Si queremos Mañana Tranquilamente Debería de ir con el botiquín Este Creo yo Y la aspirina Por si acaso Una cosa Una cosa sí Tengo tequinas grandes Tengo muchísimos Tengo que irlo gastando Está bien Pillar caja De De medicinas Que por cierto Hay que quitar aquí más Ay Dios mío Una bendita por aquí Venga Vamos a ver Un botiquín grande No Aquí no va a caber Eso ahí 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 Si aquí Mimamente Así Y eso ahí Por lo tanto Esto lo puedo guardar aquí Que no me hace falta Esto tampoco Vuelvo a las tiras de cuero Tampoco Esto sí Esto no Moneda plata Fuera Aunque bueno Que coño Lo guardo Y esto no sé Qué deciros Esto de la información Es que hay cosas Que todavía no sé Del juego No No sé No sé Explicaros Yo creo que voy Con demasiado Botiquín Ahora que estoy Es que voy a salir En algún sitio Random El que sea Y va a llegar Un notas Y me va a reventar Entonces pierdo Botiquín grande Botiquín pequeño Bueno La aspirina Y la venda Me da igual Pero Es que va a pegar Tremenda mocha ¿Sabes? Y verás tú Verás tú Qué gracia En fin Vamos a irlo cortando Ya por hoy Espero que os haya gustado El no haber ganado Casi nada Porque ya habéis visto La raid de hoy Que podía haber salido Con buen loot Pero El destino ha decidido Que no Que no Que hoy no A lo mejor Mañana por la mañana Y tal Me conecto y tal Y grabo otro poquito Y No sé Y a lo mejor hay suerte Quién sabe En fin gente Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau